Todos los indicadores y medición de la pobreza dan cuenta que la Araucanía es la que presenta las cifras más preocupantes a nivel nacional. Esta semana un nuevo estudio, esta vez de la Asociación de Municipalidades de Chile, señala que de las primeras 20 comunas del país bajo la línea de la pobreza y bajo el desarrollo comunal, 12 se encuentran en la región. ¿Cómo se puede revertir este fenómeno? Para el Ceremi de Economía, Eduardo Vicencio, los esfuerzos se deben centrar en reforzar programas como el de infraestructura rural para el desarrollo territorial. Ese programa, digamos, se concibió para abordar, digamos, a los sectores que están mucho más dispersos. Yo creo que ese es el desafío que nosotros tenemos y eso es lo que nos impide todavía, en términos, digamos, de región, que esas 12 comunas, digamos, puedan evidenciar niveles, digamos, de calidad de vida, digamos, acorde a lo que son el resto de las comunas. Para el doctor Ismael Tolosa, investigador del Instituto de Desarrollo Local de la UFRO, la medición de la pobreza debe cambiarse, ya que solo se mide en función de la variable ingreso y el desafío es utilizar otro tipo de condiciones. Eso se hace en México, se llama análisis multidimensional de la pobreza. Nosotros en Chile estamos avanzando en aquello, no hay todavía una decisión política oficial tomada en términos de poder transformar de ahora ya, digamos, esa manera de medir la pobreza. Se han hecho algunos ejercicios en la región de la Araucanía y ha dado que, incorporando otras variables, la región de la Araucanía tiene cifras de pobreza aún peores. Ambos expertos coinciden en que se deben utilizar otras variables para medir nuestra realidad, aunque eso no quiere decir que ésta pueda cambiar sustancialmente el resultado. Los que viven en el campo, nosotros nunca valorizamos el que ellos tengan, por ejemplo, acceso a aire puro, no tengan acceso, digamos, a restricción por congestión, en fin, una serie de variables cualitativas que también deberían ser incorporadas en mediciones futuras. Por tanto, lo que hay que hacer hoy día como política pública es establecer lo mismo que hicieron los europeos, es decir, una política de cohesión social y territorial, pero ahora en Chile. ¿Y qué significa una política de cohesión social y territorial? Significa tener políticas diferenciadas para zonas diferenciadas. Según el estudio de la Asociación de Municipalidades, el 48,76% de la población de la comuna de Arcilla se encuentra en situación de pobreza, el mayor porcentaje entre todas las comunas de menor desarrollo de la región. Gracias por ver el video.